No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se atreva de otra manera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo 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 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo F***, síguelo F***, síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca Desacatado Desacatado Empatiado F***, 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 f*** Dime lo chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 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 y Gracias por ver el video.